Actualmente el plan estratégico de empleo se encuentra en la fase final, en la previa a la redacción, en la que se entrevistará en profundidad a informantes clave para que aporten su experiencia también a este plan estratégico, que son sindicatos y empresarios. Y consideramos que durante el primer trimestre del año pensamos que el plan estratégico estará finalizado y eso nos dará las líneas estratégicas que vamos a desarrollar, que llevaremos a cabo con los 300.000 euros de presupuesto que está dotado del Pacto Local por el Empleo después de estar tres años sin dotación presupuestaria.